¿Qué onda mis cuates? Únicamente mis cuates Para decirles que El día de hoy Quiero rotar a compadres YT mi cuate Mira mi cuate Acá está el verdadero mexicano Mi cuate Y no te sientas muy acá Porque cabeceros, loco Cualquiera da mi cuate Mira, mira Mira está aquí lisa Mi cuate ¿Tú crees mi cuate? ¿Tengo miedo? No mi cuate Mejor vela pensando mi cuate Mira, mira Estas kilisaces mi cuate No mi cuate Y tú Y otros más Y tu banda de guerra mi cuate Echale ganas de mi cuate Andes ahí hablando de mí Que cuando me voy a morir Que no sé qué mi cuate Yo no soy Mr. Steven Mi cuate Yo la verdad Sí soy humano mi cuate Yo te la catafixo Y te la asfixio Mi cuate Crásgate Tengo miedo No mi cuate Véngase mi cuate ¿Qué? Un pedo en pedo O al rojo ¿Qué? Pijo Puro plomo Chabelo en la casa Mijo Piras Piras Doble a doble a doble a compadre Ah Digo compadres Así que Como dice la chaviza Que se vaya armando este pide en pide En inglés mi cuate Señor Jorge Aguilera Venga a narrar esto mi cuate Que el compadres mijo Y el chabelo Va a pelear compadres contra una momia mi cuate No te tengo miedo compadres No porque tengas más de 13 mil likes mi cuate Te tengo 13 mil y más mis cuates Así que Compares ¿Dies miedo al rojo o qué mijo? No Abri un pase No ya Fuera de cualquier broma bebé No bebé Tú vives mi corazón mi cuate La verdad es que yo quisiera jugar como tú algún día mi cuate Hacerme ese skill mi cuate Verdad mi cuate Solo en ver tus fotos mi cuate Ah mi cuate Ah mi cuate Cuate Así que Este es un mensaje para todos los que ofenden a mi compadres mi cuate No puedo bajar del inframundo mi cuate Porque yo la verdad nunca voy a morir Ay quiste Y me los cuelgo en la perra compadres Así que No estoy ahí mamando que Compadres me tienes miedo Compadres esto mi cuate Así que bueno Chicos Solamente para decirles que Se me hace importante mencionar que En la comunidad Últimamente veo que no solo con compadres Con muchos youtubers famosos Mucha gente quiere retarlos a un pvp Para ponerlos en ridículo Eso para mi en lo particular Se me hace tonto Si hablamos directamente del caso de compadres Para mi es el mejor jugador mexicano que hay De verdad que Aunque Antronics Es mexicano Por lo que se Tiene un diferente nivel La verdad es que uno es muy competitivo Y el otro es de entretenimiento Mi opinión Tú tendrás la tuya Claro está Y me gustaría leerla Pero dejemos de Poner en la comunidad Ese tipo de situaciones Mejor tratemos de divertirnos todos En aprender de cualquier youtuber Aquellos que empiezan con un canal Y quieren realmente Intentar Integrar vistas Tratando de retar A los veteranos De youtube En free fire La verdad es que es ridículo Yo lo único que te digo Es que veo en mis comentarios Porque hice videos sobre este tema Diciendo que era una comunidad tóxica Por parte del caso de Mr. Steven Pero creo yo que lo importante aquí Es saber distinguir Y a quien apoyar Es importante que tengamos un partido Pues sí Y que ese partido sea el mejor para ti Porque aprendas Crezcas Y seas mejor persona al jugar Así que Bueno Únicamente ya sé Muchos criticarán a Chabelo Porque es mi loco bella Chabelo Ya cuídense mi cuate Suscríbanse Ya mi cuate Ya lo dijo él Así que ve a ver estos videos Que te dejo por aquí Simplemente era un mensajito cortito Y bueno Que le voy a andar sacando a la verga Dile Como el brusgui Que le voy a andar sacando a la verga Cuídense mucho Nos vemos pronto Bye